riquezas pero los almacenes no están listos, no están preparados, date prisa, ama, soma, date prisa, date en vez de perder tiempo mirando a tu vecino, aquel si tiene hijo y yo no, dile a las anas que están aquí, date tranquila, aprende a ser madre para cuando venga Samuel, aprende a ser madre para cuando venga Samuel, hay gente que dice yo tengo el llamado pastor y yo digo amén, yo tengo el llamado evangelista, yo digo amén, yo tengo el llamado apóstol, yo digo amén pero todavía no es el tiempo, prepárate ahora para cuando el tiempo llegue, no diga, diga que se cerró pues porque nadie va a detener lo que ha sido concebido por el espíritu, porque no hay una mujer que pueda resistir la machina lícato a la sella, las contracciones de un embarazo, los dolores de este parto, no hay humano en la tierra que lo puedas soportar, si tu bebé es genuino y tu embarazo es real, hay lo que pasa es que hay embarazo tópico, hay demasiado ministerio que quieren correr pero tienes que chequear el muchacho porque ese embarazo es tópico, Dios no trabaja con los tópicos, Dios trabaja con los retiros Usted sabe que a mi me gusta ese tema, tenían que coger ese tema un día de un retiro, una cosa así y yo no me negué porque me acordé de un texto bíblico cuando Henry me dijo dice Jesús tú no puedes ejercer autoridad si no está bajo autoridad y como yo le reprocho mucho a ellos, él me pidió algo que padre no le va a dar algo al hijo pero quiero no están listos, no están preparados date prisa, abasoma date prisa date en vez de perder tiempo mirando a tu vecino aquel si tiene hijo y yo no dile a las anas que están aquí date tranquila aprende a ser madre para cuando venga Samuel aprende a ser madre para cuando venga Samuel hay gente que dice yo tengo el llamado pastor y yo digo amén yo tengo el llamado evangelista yo digo amén yo tengo el llamado apóstol yo digo amén pero todavía no es el tiempo prepárate ahora para cuando el tiempo llegue no diga ni que se cerró porque nadie va a detener lo que ha sido concebido por el espíritu porque no hay una mujer que pueda resistir las contracciones de un embarazo los dolores de parto no hay humano en la tierra que lo pueda soportar si tu bebé es genuino y tu embarazo es real lo que pasa es que hay embarazo tópico hay demasiados militerios que quieren correr pero tiene que chequear el muchacho porque ese embarazo es tópico Dios no trabaja con lo tópico Dios trabaja con lo rey que no hay una mujer que puede soportar si tu bebé es genuino y tu madre que sea Autoridad si no está bajo autoridad Y como yo le reprocho mucho a ello Él me pidió algo Que padre No le va a dar algo al hijo Pero quiero terminar para rápido Yo quiero que entienda Lo segundo Cuando el útero está maduro Diga que está a tu lado Entrate al proceso de madurez Si tu útero Está blando Es porque entrate al proceso de que De madurez Lo segundo es Que Luis habló del carácter Aquí me encanta y me parte Hasta una hora yo quisiera agarrar De este tema Nada más porque me gusta Dile al que está a tu lado Carácter Hay gente que quiere parir un muchacho Pero no tienen carácter En serio por favor Hay gente que dice Yo quiero salir embarazado Pero tienes que tener carácter La gente quiere parir Pero no tiene carácter Porque hay muchos que confunden La malcria esa Con carácter Yo vengo a decirte eso Que el carácter te permite Tener dominio propio Cuando tú tienes carácter Cuando tú tienes carácter Tú no haces lo que quieras En el tiempo que quieras Sino que el carácter te permite Tener el freno para ti mismo Para ti misma Por eso es que mucha gente Confunden cosas Hay cosas que tú la vas a sentir Pero el carácter Te va a hacer moverte El día que tú no quieres moverte La responsabilidad de Padre Amaya Sabe los días Que mi esposa se acuesta A las 4 de la mañana Venimos de una actividad De Santo Domingo Santiago Cualquier parte del país Ella manejando A veces hasta de Puerto Plata Ella manejando Llegamos a las 4 3 de la mañana Y se tiene que levantar A las 5 y media de la mañana A despertar a los muchachos Y la cámara le dice Quédate Por ejemplo Mi esposa usa algo Que yo antes No le encontraba sentido Ella pone una alarma A las y media Y de repente Pues cuando la alarma suena Ella la pone 5 minutos más Y yo le digo Mi amor Sonó Y si ella me dice Dame 5 minutos más Y yo digo Si ella se va a coger Los 5 minutos Que la ponga La hay 35 y ya Pero yo no entendía Que es para ella Ir como aclimatándose Ir despertando ¿Sabe lo que te estoy diciendo esto? Que cuando tú tienes carácter Domina el sueño Cuando tienes carácter Eres responsable Cuando tienes carácter Asume responsabilidad Aún cuando hay riesgo ¿Por qué el carácter Es tan necesario? Por dos razones Número uno Porque el carácter Te hace enfrentar Lo que es el peligro Del embarazo Cuando usted como mujer Y estamos hablando En sentido figurado ahora Usted como hombre No tiene carácter Nunca va a parir Un muchacho Porque la falta de carácter Va a hacer que se le muera Adentro ¿Por qué pastor? Por lo segundo A veces vemos Que es sencillo Parir un muchacho Lo más bueno Es hacerlo Pero lo más difícil Es parirlo Cualquiera Cualquiera hace un muchacho Pero parirlo Por eso entiende esto Lo más duro es Cuando tú comienzas A verle la cabecita Al muchacho Y espiritualmente Y ministerialmente Lo más difícil Para un hombre Una mujer Mantenerse Cuando tú comienzas A verle la cabecita Porque cuando comienzas A verle la cabecita O el bracito La piernita Que sale Ahí es donde se define Si de verdad Tú quieres Parirlo Porque para poder parirlo La ñoñería No existe Para poderle dar a luz La ñoñería No existe Porque ahí es donde Va a comenzar A sentir el dolor Y ahí es donde La mujer Va a tener que tomar Una decisión O cierra O abre O cierra O abre O cierra O abre Por eso es que Usted ve mucho Ministerio Que cuando comienzan A verle la cabecita Al muchacho Han recibido Un deforme Porque parirlo No es fácil Darlo a luz No es fácil La doctora Si es sabia No te va a decir Ni que Ay mi cuchicuchi Como hay muchos Que quieren que tú Lo pongas En bandeja Y le digas Ay Ay que lindo A usted le van a pasar La mano Pero usted va a tener Que pujar A usted le van a pasar La mano Pero usted va a tener Que pujarlo Usted va a tener Que abrir la pierna Vaya Usted va a tener Que llorar Dile al que está A tu lado Lo siento Dile Te puedo pasar La mano Si me dejan Entrar Pero yo también Tengo que parir El mío Por lo tanto Tengo que pujarlo En serio Dile a alguien Por lo tanto También tengo Dile a alguien No, no Usted como que No entendió Te lo voy a cambiar Dile al que está A tu lado Coge fuerza hoy Para que lo puge mañana En serio En serio En serio Coge fuerza hoy Para que lo puge mañana Estoy hablando Coge fuerza hoy Para que lo puge mañana Coge fuerza hoy ¿Sabe lo que le decían A las mujeres de campo? Ustedes no saben de eso A los campesinos Voy a hablar A las mujeres de campo La alimentaban un día antes Porque verdad No puede Le hacían una buena gallina Con llame Con yautía Una gallina criolla ¿Qué yo dije? Una gallina criolla Con aguacate Eso llame blanco Eso tajo ahí Y le soltaban Esa gallina Y esa mujer Se daba Esa jartura No di que llenura Como ahora Que quieren privar De fina Dije no, 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 no Dije dame una langotica Unos camarones Y le deservían En la baila En el caldero En el negro Y le decían Coma hoy Porque mañana Usted va a parir Amazoma Dile al que está a tu lado Come hoy Porque mañana Lo vamos a parir Y termino diciendo Dile al que está a tu lado Después Hay un detalle Que casi nadie Le da valor Esto no te va a gustar Pero como que te va a gustar Dile, dile a alguien Dile Después Y dile lo segundo Es necesario Que le va a decir Número uno Después Y número dos Dile Es necesario Que después Después que empuja Que va a hacer Parir el muchacho Ahora Después que lo damos A luz Hay algo que es necesario Que no nos gusta Que es necesario Que no nos gusta Dice la escritura Que cuando Agal Soltó el muchacho El muchacho Diga conmigo Lloró Que hizo el muchacho Que hizo el muchacho Hasta que tú no llores En el cielo No te van a escuchar Hay gente Que Dios Le saca lágrimas Yo recuerdo Creo que fue Con Manuel David Manuel David Nació Casi pasado Y yo recuerdo Que literalmente Como que no quería llorar Y la doctora Y la doctora agarró Y le metió Una nalga Y ahí el muchacho Lloró Y cuando el muchacho Lloró La doctora dijo Está en salud Hay muchos de ustedes Que lo van a poner A llorar Pero cuando llore Dile al diablo Yo lo parí Está en salud Aba Yo lo parí Está en salud Aba Aba No confundas Cuando Dios Te hace llorar Con que te abandonó Pastores Que me están doliendo Es que tus lágrimas Son hondas Y mientras más hondas Tengas tus lágrimas Más duro Te van a dar Alguien me dijo En una ocasión En un mal consejo Pero me lo dijo Si tienes las lágrimas Profundas Comienza a llorar Desde ahora Por eso es Que tenemos Las lágrimas Profundas Y vamos a comenzar A llorar Desde ahora Pero el muchacho De la construcción Lo vamos a parir El muchacho De la construcción Lo vamos a parir Aba El muchacho De la construcción Lo voy a decir hoy Porque usted sabe Que siempre Le hemos hablado así El año pasado Fue un año De tanto lloro Para esta iglesia El año pasado Lloramos por muchas cosas Yo lloré Cada vez que la iglesia Se llenaba Y teníamos que poner Gente hasta allá afuera Mojándose a veces Yo lloraba Y vamos a seguir llorando Dile al que está A tu lado Porque mientras Estemos vivos Pa Por eso es que Te dan largada Tú no ves que hay Procesos que de repente Te dan duro Es para que tú le digas Al diablo Yo estoy vivo Hay procesos que te sacan lágrimas Pero en vez de sentirte triste Fracasado Derrotado Dile al infierno Yo estoy vivo Porque cada lágrima Que bote en tus ojos Y llegue a tu mequilla En vez de sentir tristeza Y derrota Es porque tú estás vivo Dile al que está A tu lado Los muertos No lloran Pero los vivos Lloramos Aba Los muertos No lloran Por eso termino diciendo Dice que Dios Escuchó Wow Dios Escuchó La voz Del muchacho Cuando lloró Y ese no fue un lloro En sentimiento Eso fue un lloro En quemido Eso fue un lloro En clamor En lamento El niño No vio a mami No vio a papi Aba Aba El niño Lloró Y había un sentimiento De muerte En los aires Y cuando el niño Se sintió solo El niño Comenzó a llorar La tristeza Es sinónimo De una nargada Los golpes De la tiniebla Es sinónimo De una nargada Porque Dios Te está permitiendo Que tus lágrimas Lleguen al cielo Lleguen al cielo Porque hay un clamor Que el cielo Quiere escuchar Hay un clamor Que el cielo Quiere escuchar Los hijos de Israel Cuando estaban esclavos Que murió el faraón Que conocía a José La Biblia dice textualmente Que ellos clamaron a Jehová En otras palabras Ellos lloraron Ellos lloraron Si el niño está llorando Es porque está vivo Si el niño está llorando Es porque tú Si tu niño llora Es porque está vivo Si el niño llora Es porque está vivo Inclina su rostro No quiero que alabe Solo quiero que a tu atmósfera Es que el nombre de Jesús Profetizo sobre tu vida Tanero en tu siembra Oye que el nombre de Jesús Todo lo que estaba retenido Todo lo que el médico quiso Y dijo no va a pasar El muchacho le faltan centímetros Hoy toma los centímetros necesarios Porque lo que está dentro Comienza a manifestarse Lo que estaba estancado Comienza a fluir ahora Toda fuente comienza a romperse Porque hoy en el nombre de Jesús Tú comienzas a dar a luz Lo que Dios te prometió Hoy comienzas a dar a luz Las iglesias del ministerio Esas iglesias que van a ser formadas Esos ministros que Dios prepara Hoy comienzan a extender Lo que te pertenece Lo que vino para ti Lo que vino para ti Ahora son firmados los permisos La orden de darte lo que te pertenece Ahora en el nombre de Jesús Lo que abasoba Ese esposo que te pertenece Ese hijo que te pertenece Ahora le hablamos a los espíritus Ahora le hablamos a los espíritus Comienza a fluir Ahora 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 Y llegó el tiempo Y alumbra miedo Wow Escucha esto Comienza a firmar la transacción De la propiedad que quiere En serio La casa Sentí ahora mismo Que alguien no muy poco Masha De la nada Aba Hay una casa Hay una transacción Por una casa Alguien de esta casa Neva suatua Alguien de esta casa Algo va a pasar Con alguien de esta casa Alguien va a arrebatar Hoy una casa Me importa Como usted me llame y vení Alguien la va a arrebatar Dios mío Alguien la va a arrebatar Te alumbra miedo Y llevo el tiempo Te alumbra miedo Ay, 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 ay Cuando yo diga esto Le va a ganar con todo Yo quiero muy en serio Míreme todo Y póngase de pie Yo no iba a hacer esto Por lo anuncio Y porque está tarde Pero antes de usted Atalabar y hacer cualquier cosa Quiero que se ponga de pie Míreme Póngase Yo no sé si es ginecólogo No me importa Si usted es cristiano O no es cristiano Haga lo que hoy le estoy diciendo No me importa Si usted está en las redes sociales O no Si quiere hágalo Escuche esto Ahora yo quiero que usted mire Su útero Se lo voy a decir De esta forma campesina Cuando yo Era más muchacho Si usted quiere No voy a decir Si usted quiere Pregúntele a mami Pero si usted quiere Pregúntele a mami Le pregunta a León Le pregunta a Eugenia Toda esa gente vieja Que me conocen Criábamos pollo Ahí abajo Y sabe que yo hacía Con la gallina Cuando yo como que Le veía la creta Media rara Yo la conocía Porque estaban conmigo Desde chiquita Pero había un momento Determinado Que yo decía Esta tiene huevo ¿Sabes que yo hacía? Le metía la mano Por atrás Y le atentaba Y decía Tiene huevo Y yo no le perdía Para saber Donde iba a poner el huevo Lo que te estoy diciendo Es por favor Agarra esto En sentido espiritual El útero Tú te das cuenta Que la mujer Va a dar a luz Cuando está hablando Métale la mano A la petición Que tú tienes por año Y siéntela 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 Porque yo siento Que hay úteros Que están hablando Yo siento Que hay úteros Que están hablando Yo siento que hay útero que está blando Dios amasó Yo siento que hay útero que está blando ¡Utero! ¡Ay Dios mío! ¡Utero! Por eso quiero que cierren tus ojos Y extiendes tu mano hacia adelante Tocando el útero Y ahora Señor en el nombre de Jesús Yo quiero que tú Señor A los úteros que están maduros Le dé la fuerza Siento la mano de Dios Le dé la fuerza Hay gente que van a sentir como un calentón Como si fuesen a parir literalmente ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Dale la fuerza para que paran Dale la fuerza para que venga luz ¡Abasotua! Dale la fuerza ¡Abasotua! Dale la fuerza Dale la fuerza Dale la fuerza para que paran Dale la fuerza para que tenga luz Dale, 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 dale Dale la fuerza Dale la fuerza Dale otro tiempo Dale otro tiempo Usted no entendió Pero se lo digo de nuevo Yo a usted ando a coger Aguagre para parir Yo lo que creo es que una casa No se puga igual Que un motor Un carro no se puga igual Que un motor Coja cuadres por lo que usted le está pidiendo A Dios Amigo, si usted me quiere creer Me cree Pero le estoy diciendo que puge Pugelo Padre que el nombre de Jesús Yo quiero que mientras Como tú me lo dijiste Tú me dijiste Que lo que cooperaron Y que mientras Estuviésemos en el proceso de la construcción Tú ibas a prosperar a gente Que la harina y el aceite No iban a escasear Ni a disminuir Esa fue la palabra Que Dios me dijo Que hay gente Que van a ser prosperado En el transcurso De la construcción Que ya comenzamos Estamos en la excavación Dios me dijo Con viudas Con viudas Dios me ministro muy fuerte Y me dijo La construcción Será una nargada Para muchos Para que entiendan Que no están muertos Sino que están vivos Escuche bien esto Y Dios me reveló Tantas cosas Y Dios me dijo El porqué Por eso este tema Hay útero Que quieren dar a luz Pero a veces Están verdes todavía Y Dios dice Hasta que no estén maduros Por eso Bendigo tu casa Y bendigo tu vida De que el nombre de Jesús Siéntese Dándole un aplauso Al Señor Bendigo la vida De todos los que nos están viendo A través de la De la página De la iglesia De las redes sociales Le bendecimos En el nombre de Jesús Amén Y amén Que Dios le bendiga A todos los que están En las redes sociales Que el eterno Le guarde Que el eterno Le bendiga Miren Ahora yo quiero decirle Algo rápido Hermano Yo no voy a dar Un anuncio La pastora Ahí terminamos Pero escúcheme bien Esto hermano Nosotros somos Una iglesia A otro nivel De gloria Esto implica Que hay cosas Que quizá usted No está de acuerdo Pero que Dios No la va a revelar Y conforme a lo que creemos Que Dios nos revela Le vamos a Dar a ustedes Para ya No la va a revelar No la va a revelar No la va a revelar No la va a revelar